Los faltantes, lamentable la situación, no se encuentran clavos, alambres, tuercas. Sí, están hasta acechados los trabalenguas, porque Pablito se quedó sin poder clavar su clavito. Está bien ponerle un poco de humor, pero la situación es compleja. A ver. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Qué andarás preguntando? Sí, alambre para soldar. Sí, el tema de alambre estamos complicados porque está en falta. El alambre hace cuatro meses que no tenemos, y durante lo que vamos recibiendo, lo recibimos muy poco y a un precio elevado. Quisiera decir que a un 100% de aumento los alambres. Los alambres clavos, y eso es de todos los días. Gente que, clientes que no son muy a menudo en negocio, vienen a buscar clavos, alambres, y les tenemos que decir que no, porque no hay. No hay en el stock, nos dicen los distribuidores, y no sabemos realmente, o sea, qué van a hacer las grandes obras, y como ustedes los soldadores y todo eso, porque también nos dicen que hay falta de hierro, hay mucho material, materia prima que está faltando. Puede parecer increíble, pero este diálogo entre el comprador y el vendedor es un diálogo que se multiplica en los carrelones, en las ferreterías de la ciudad y la región. ¿Por qué? Porque efectivamente están faltando elementos básicos, como lo son clavos, como lo son tornillos, arandelas. En algunos casos, por ejemplo, tienen que recurrir a reemplazar alguno de estos elementos por algún otro para poder seguir trabajando. Y nos decían los propietarios de las ferreterías que cada vez la situación se agrava más. Es más, en algunos casos pagan la mercadería, y recién la reciben en 3, 4 o 6 meses. Incluso muchos, muchos de los elementos que compran los tienen que pagar de contado, porque si no, tampoco los reciben. Y en algunos casos tienen que pagarlos para saber si acaso tienen la posibilidad que finalmente se los envíen. Bueno, resulta realmente sorprendente, pero en este país, donde atamos todo con alambre, hoy hasta alambre está faltando. Exactamente, estamos teniendo una falta de alambre hace más o menos 4 meses. Como le explicaba yo el cliente recién, es que la gente viene todos los días buscando clavos, alambres, cosas muy básicas, que no deberían faltar, y están faltando. O sea, no sé si es un problema de distribuidora, de fabricación, de especulación con los precios, porque por ahí pueden estar guardando la materia prima para después, cuando estén los aumentos, sacarlas y poder ganar más plata. Eso no lo sabemos, pero el que sale más perjudicado es el albañil, el herrero, las constructoras, hasta la gente común, no más que tienen que atar algo con alambre, el típico, lo atamos con alambre, lo vamos a tener que cambiar por precinto, sogas, por otra cosa, porque ya el alambre prácticamente es un material escaso que hay hoy en Río Cuarto, digamos. ¿No se logra reemplazar un elemento tan básico como es el alambre para soldar cuando realmente no se consigue? No, no, es imposible eso, no se puede, no se puede laburar, directamente no puede hacer nada. Tienen que seguir buscando, buscando precios y bueno, así que los dejo, voy a seguir buscando. Sí, hace aproximadamente 5 o 6 meses que estamos sin prevención de alambre y clavo. Todo lo que es hierro, nos está faltando algo de bulanería también, todo lo que es herraje está faltando. Estamos comprando herraje a entrega 6, 7 meses, compramos hoy y si hay 7 meses no entregan. Pero alambre, no sabemos el motivo, igual que la chapa, estamos sin entrega 6, 7 meses, nada. Vienen los albaniles, te piden alambre para, y vos le decís no tengo. Oh, y te dicen no consigo ningún lado. O sea que no es caso nuestro, sino que es un caso muy generalizado. ¿Y ustedes qué tipo de información reciben acerca de por qué no tenemos alambres y otros elementos? Bueno, los proveedores insisten en que Asindar, que es el productor más grande de alambre y hierro que tenemos en el país, tiene la producción vendida a Brasil, entonces falta materia prima para nosotros. Eso se vendió hace aproximadamente 6, 7 años dicen, y hoy ya no hay stock en el mercado. ¿Hay herramientas básicas que también hoy están faltando justamente por el mismo motivo? Sí, no hay muy lejos. Tenazas, antes había tenaza nacional y tenaza importada. Tenaza importada no se permite el ingreso porque se está tratando de hacer producción nacional. El cual el problema es que si vos tenés una empresa donde vos producís mil tenazas, podés ir a la fábrica a 1.200, no a 10.000 tenazas que el consumo local. Entonces tampoco tenemos tenazas y alguna herramienta más. ¡Gracias!